Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites el primer programa paradeportivo del Perú con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más enfocada al mundo paradeportivo Muy buenas tardes, señor Carlos Blanch ¿Cómo está usted? Lo saluda José Casas conductor de Depor Sin Límites Gracias por aceptar la invitación Muchas gracias a ustedes, Depor Sin Límites por esta invitación de poder difundir un poco más sobre las minas penas Yo soy Carlos Blanch, soy residente ahorita estoy, como se dice, de visita familiar en Quito estoy a 35 grados jugando y desde ahí vamos a responder la entrevista Bueno, sí, justo lo comentábamos al inicio del programa tú eres presidente de la Asociación Miastenia Perú y queremos, obviamente, primero la primera pregunta sería ¿qué es la miastenia? para que todos los que nos oyen, nos ven a través de Red de Comunicación Regional y Cablemas, Canal 796 puedan conocer un poco más Bueno, la miastenia resumida es la debilidad muscular y el cansancio o sea, una persona se cansa al hacer actividades al hacer, alzar peso, caminar todo lo que tenga que hacer a una actividad mecánica que normalmente una persona sin miastenia lo puede hacer a la persona con miastenia le cuesta un poco más porque se cansa o sea, tiene que descansar y seguir adelante descansar, seguir adelante y hay un momento en que a veces la persona que descansa tiene que pasar un tiempo más largo para poder nuevamente recuperar sus fuerzas y eso hace que la persona con miastenia pues no tenga, como se diga esa facilidad de poder llevar una vida constante o sea, siempre tiene que ser con descanso, con medicamentos que la persona pueda moverse esa es la miastenia ¿Y qué síntomas o rasgos se presentan en la miastenia o existe algún tipo de diagnóstico temprano o en qué está incluido también en el tipo de enfermedades raras, Carlos? Mira, la miastenia para, por su pregunta, es una enfermedad rara es una enfermedad rara o huérfana porque ¿por qué? porque uno que todavía las autoridades del Estado y la sociedad todavía no miran hacia ese tipo de enfermedades dentro de una y hacia la miastenia o sea, no tenemos todavía la como se dice la mirada primera en ese tipo de enfermedades siempre hay enfermedades primordiales que es lo que ve el Estado ve las autoridades nosotros recién estamos siendo conocidos y recién están mirando hacia nosotros ¿no? Ajá Son por eso como se enfermedad una enfermedad rara y huérfana Después, este a ver, la miastenia tiene un tiene un diagnóstico que se hace a través de de una prueba que se llama electromiografía y que es una un esconden una dentro de una la otra te ponen de tarlas pequeñas eléctricas para saber cómo responden tu músculo Claro Y esta es la la más común ¿no? La que te dice que puede ser miastenia y la que te confirma son ya pruebas que son de sangre que te la no te la hacen acá ¿no? porque en ningún hospital te la hacen te la hacen en laboratorios especiales ¿no? que te llevan tu muestra te lo llevan a otros países Lo llevan afuera del país Sí y te diagnostican ¿no? Están estudiando los hijos son caras o sea no Sí me imagino Ningún seguro te lo cubre ningún seguro te lo cubre ¿no? La electromiografía sí pero nosotros lo que ya te confirma no y después vivimos con tratamientos pues en medicina ¿no? ¿y en qué momento es más en qué momento de la vida aparece esta enfermedad y esta podría ser causada o consecuencia de de alguna otra enfermedad o infección o es algo que aparece simplemente de la nada o es congénito y mientras uno va creciendo ¿no es puede ser? Mira la miaseña o sea hay distintos tipos de miaseña que se han descubierto Ya Ya en un principio se creía que era una sola ¿no? pero al descubrirse que las miaseñas tenían diferentes se manifestaban de distintas formas se van descubriendo tipos de miaseña La miaseña más común la miaseña que se lleva pues el 90% se puede decir los que tenemos miaseña es la miaseña autoinmune ¿no? es la miaseña que aparece en cualquier momento de tu vida ¿no? a cualquier edad Ah ya pues desde el primer año de vida hasta ya hasta que eres anciano que puede aparecer en cualquier momento es un desorden que aparece de la nada de miaseña inmune que en vez de de protegerse se ataca mientras tengas más más este sistema inmune esté más trabajando más te vas a sentir mal esa es la de las más comunes después viene la miaseña antimoas que es el más es un es un enzima que está en la unión neuromuscular que también es atacada por por un tipo de sustancia ¿no? y después viene la miaseña congénita que es la que tienen menos pero hay 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 cierta cantidad ¿no? es la más difícil de de ¿cómo se llama? de diagnosticar mayormente se diagnostica cuando tú ves que en tu familia aparece uno igual que tú o dos igual que tú claro no, pero son raros son raros y y no son no son tampoco necesariamente este hereditario ¿no? las otras miaseñas la miaseña con la miaseña este autoinmune la miaseña grave la miaseña sin más no son no son hereditarios para nada ah ya eh Carlos eh eh en realidad este esto es un poco para las personas no una enfermedad un poco rara la miastenia ¿no? lo que tú nos señalas eh en la práctica y lo estás dando a conocer eh ¿cuáles son los síntomas? los síntomas eh que que se presentan ¿cómo uno puede eh saber si es que tiene miastenia? o sea eh eh si no tú que has vivido esta experiencia o sea todo esto ¿cómo cómo aparece cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? a ver este a ver a ver da la casualidad etnólicamente que quien se da cuenta primero de esto a veces es el el que el oftalmólogo ¿no? que mira la la vista ¿por qué? porque muchas veces la miastenia empieza por el que el ojo se empieza a deliriar ¿no? o empiezas a ver doble o empiezas a o el párpado uno de estos párpados se te cae ¿no? se te cae y el otro está abierto entonces la mayoría de gente va al oftalmólogo para ver eso y al oftalmólogo le dije que no te dice que no tiene nada o sea los ojos están bien pero al ver el oftalmólogo que ya ve que se le cae el párpado y ve que el ojo se va para un lado quiere decir que la persona no lo está controlando entonces ya es más o menos alguno de los óptalmólogos ya sabe entonces ellos te dicen hágate al neurólogo el neurólogo ya te te hace las pruebas ¿no? ahora hay otros otros que empiezan por ejemplo de un día para otro están caminando en la calle y se cansan ¿no? empiezan a cansar otros empiezan a subir una escalera y ya no pueden otros que cuando van a se empiezan a caer las cosas de la mano ¿no? ya no puede ya no puede cargar peso otros este otro también muy conocido es que se empiezan a ahogar al comer porque no pueden tragar ¿no? o sea la acción de tragar se descansa y empiezan a ahogarse entonces ya uno entonces ya de eso llevan al hospital claro no es no es no no se podría decir que que te diagnostican ahí mismo cuando ya se marchan en eso sino que a veces muchas veces son confundidos con otros tipos de enfermedades ¿no? que a la persona con miastecina pues le empiezan a dar medicamentos que no son o le dan tratamientos para cosas que no son ¿no? entonces hasta que no le salgan las pruebas que realmente tenga un neurólogo que sepa ¿no? que eso puede ser los síntomas bien Carlos en la práctica este es un un problema de comunicación entre los nervios y los músculos o sea es tratado por por los neurólogos o sea en la práctica tu tu tratamiento tiene que ser a través de neurólogos el neurólogo es el único que puede tratar la persona con miastecina este la persona con miastecina al ser diagnosticado ya empieza a tomar un medicamento que se llama bromuroepilidicilina ¿no? y lo toma de acuerdo a lo necesario como una pila ¿no? para poder hacer su algunas actividades en algunos funciona totalmente en algunos funciona a medias y en algunos soportes nada más pero es el medicamento que te va a acompañar durante toda tu vida ¿no? una persona puede tomar 5, 6, 7, 8 de acuerdo a lo que necesita y y este hay operaciones también que se hacen ¿no? por alguna granja en el timo y hay muchos tratamientos ¿no? en algunos funcionan en algunos no hay gente que ya ya prácticamente ha vencido ¿no? pero son pocos casos donde hemos visto a deportistas ¿no? o sea personas muy muy famosas que han tenido y nadie sabe que ha tenido ¿no? pero no este pero si si este si este es muy duro pero no no quiere decir que está sanado simplemente está estacionado por un tiempo porque después de 20 y 30 le puede aparecer nuevamente es decir es decir es decir que una persona diagnosticada con miastenia puede hacer deporte también eh la persona con miastenia cuando esté estable ajá yo tengo amigos que cuando están estables juegan fútbol ¿no? o sea juegan fútbol juegan un partido completo ¿no? ajá hay otros que bueno están en eso ¿no? yo por ejemplo cuando era chiquillo tengo la miastenia del niño ah ya yo hacía igual un sitio con mis amigos pero este de acuerdo a lo que podía ¿no? y si jugaba a fútbol no me acuerdo pero pero a cierto tiempo nomás hasta que me cantaba ya no podía más claro y y cómo cómo decides formar la asociación Miastenia Perú ¿puedes contarnos un poco la historia de cómo de cómo se forma esta asociación y y cuáles son los los fines de la misma? eh nosotros en este algo en el 2008 junto con unas personas que son la señora Teresa Trado y la señora Silvino Nájera eh decidimos formar la una organización una asociación que agrupe a las personas con misiones porque en ese tiempo no había bueno y si habían habían no trabajaban de acuerdo a lo que era la necesidad decidimos formar más que una una organización una institución tan tan así no que se puede decir tan tan heterodoxa no que que sea así como una institución más no o sea más que todo un grupo de amigos no eh con el fin de que la persona con mi atención tenga un espacio un lugar donde encontrarse con otras personas como como ellas y no se sientan solos no y se pueda trabajar juntos y protestar juntos y formarnos como líderes como activistas más que todo para dar a entender nuestra asociación nuestra enfermedad y bueno fuimos al principio éramos cinco como se imaginarán como nos hacen todos como nos hacen todos fuimos cinco fuimos diez y cuando nos empezaron a aplazar la voz hemos llegado ya ya ochocientas personas del Perú y tenemos una asociación inclusive ya en Chiclayo ya tenemos trece años y bueno los objetivos son estos de que hay un espacio para aprender con mi enseñanza podamos apoyarnos con lo que se pueda dar a entender la condición de nuestra asociación y bueno luchar por nuestros derechos más que todo que es lo más importante y el tratamiento este el tratamiento Carlos que realizan ustedes tú tú nos has hablado de una pastilla que hay que tomarlo de por vida ¿no? que hay que tomarlo siempre está al alcance de las personas o sea el Estado el Ministerio de Salud les proporciona para el tratamiento de esta enfermedad a ustedes o es bastante difícil obtener estos medicamentos mire nosotros hemos tenido problemas desde bueno yo me acuerdo ya yo tengo ya 46 años yo tengo de la miastemia de niño en los 40 años que yo vivía con la miastemia el problema de la pastilla siempre ha sido la escasez el que desaparezca de las farmacias en un principio cuando yo era chico me acuerdo hasta 80 o 90 el primordial era original ¿no? o sea había una empresa que lo hacía hasta que era Roche lo hacía acá ¿no? con mis humos de otros países ¿no? y el seguro se te lo daba ¿no? pero me la daba gratis ¿no? nunca te faltaba y en la farmacia era recondo era barato o sea podía decir en una farmacia comparte 5 o 6 cajas para que tengas todo el tiempo muchos no íbamos a muchos preferíamos comprar en farmacia porque era barato ya en un tiempo desde 2000 para adelante empezaron a a dar genéricos ¿no? en el seguro no hacían pero en Minza nunca daban o sea en Minza no te daban y la gente tenía que comprar los que no estaban en el seguro tenían que comprar sus medicamentos ¿no? y también había el escatez ¿no? o sea de que a veces no había en la farmacia ¿no? ahora cuando en esta época ya hace unos 10 años que sí ya se siente la pegada o sea hay gente que hay gente que tiene que tomar muchos medicamentos diarios porque eso lo necesita y se gasta pues un blister que cuesta no como 50 soles ¿no? entonces una botellita de 20 pastillas que cuesta 60 soles ¿no? ¿y para cuánto es el tratamiento ese? ¿cuánto dura el tratamiento? ¿cuánto qué? ¿cómo el tratamiento ¿cuánto dura? ¿cuánto dura cuando compran 50 o 60 soles el blister? ¿a dos días? ¿a dos días? claro con dos días en algunos un día no más porque hay gente que se toma todo el blister entero depende de lo que haga entonces 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 hemos empezado entonces cuando ya apareció empezamos a luchar por la por la ley de enfermedades raras porque cuando se van a enfermedades raras con con la organización CEPEL la Federación de Enfermedades Raras se dio la ley fue el CIS cuando apareció el CIS tuvo que asegurar todas las problemas con las condiciones pero es prácticamente una lucha ¿no? a veces el CIS te da a veces no te da hay meses que te da hay meses que no te da ¿no? hay días en que la gente tiene que comprarse un medicamento ¿por la escasez que manifiestas o es porque porque a veces de los hospitales no hay no hay el seguro social es el único que te puede asegurar que te va a dar el CIS es es estarle pidiendo cada mes diciéndole no entonces ¿qué es lo que sucede? que ya pues entonces cuando había un época en que no había los medicamentos en los hospitales y bueno pues la protección tuvo que cargar prácticamente ¿no? en la época de pandemia que no había los medicamentos no llegaban a los hospitales entonces teníamos que darle siquiera dos o tres veces a cada persona de lo que nosotros teníamos ¿no? de la reserva y no sé cómo no sobrevivimos sobrevivimos en esa época y ahora tenemos problemas iguales en provincia sobre todo en provincia ¿no? claro ahora Carlos aparte de lo referente a los medicamentos como la miastenia es una enfermedad que fatiga y afecta a los músculos ustedes de repente también hacen otra terapia para fortalecer los músculos o sea ¿qué otro tipo de terapia realizan para que pueda aliviar esta enfermedad? o mejorarlo o referente también si es que existen algunos centros de rehabilitación para la miastenia en realidad la persona con miastenia debe guardar su fuerza con lo mínimo que pueda no es tan recomendada mucho las terapias físicas más que sean asistidas ¿no? o sea casos urgentes lo que sí nos recomiendan mucho es la terapia de respiración lo que sí nos recomiendan y que sean asistidas o sea no es por tal a la persona no hacer que haga demasiada terapia física porque después no hable demasiado mayormente nos hacen terapias de respiración y terapia física cuando estamos internados con alguna crisis ahí nos hacen terapia pero después es de acuerdo a lo que cada uno pueda hay gente que hasta va a gimnasio eso es el óbito pero es de acuerdo a la persona cómo se siente en el momento claro y mencionabas que si bien es cierto ha mejorado falta muchísimo en el tema de enfermedades raras hemos tenido en el programa a bastantes representantes de enfermedades raras qué es lo que qué es lo que el Estado faltaría implementar ya sabemos el tema de las medicinas y una serie de de acciones hay una gran demanda nosotros somos un colectivo de personas con discapacidad que tenemos una serie de demandas no sabes que está la ley del autismo la ley general la ley general la persona con discapacidad la ley de enfermedades raras nunca lamentablemente se ha podido unificar y que nuestra voz sea escuchada ya tengo algunos años también dentro de los colectivos siempre hay ego siempre hay este siempre hay este algunos líderes que quieren jalar agua para su molino pero tú si estuviera en tus manos este llegar al gobierno integralmente demandas para no solamente la miastenia sino para todo nuestro colectivo qué es lo que ves en base a tu experiencia ya de más de 40 años que llevas esta enfermedad sí bueno yo también soy parte del movimiento de discapacidad también sabemos de esta realidad y sé que todavía nos falta bastante en lo que es discapacidad te digo que acá en la cañita donde estoy mi silla de ruedas sufre bastante no hay accesibilidad no se cuida no puedo ir a otros lugares turísticos porque no es imposible y ahora en lo que es de las enfermedades de Tana lo que lo que le pido lo que más tenemos es que haya diagnóstico temprano que haya diagnóstico temprano que que miren hacia nosotros que existimos porque que haya presupuesto también para nosotros porque un presupuesto sale para enfermedades raras compartido a veces con otras enfermedades que ya tienen un presupuesto y que se lo gastan casi todos que son más comunes que haya centros de investigación y que bueno que mejor dicho que que el gobierno mire hacia nosotros también nosotros también existimos ya tenemos mucho tiempo hablando y hablando y diciéndoles y diciéndoles y a veces ellos se olvidan pues de que como se llama de que existimos todo es todo es lo mismo es cáncer es D.H. es diabetes es corazón es lo mismo y nosotros y nosotros a veces todavía seguimos esperando de que implementen la ley la ley ya está pero no implementan la salida entonces quiere decir que tienen atrás queremos que vean hacia donde estamos esa es la lucha principal que tenemos ahora porque tengo entendido que siempre la asociación de las coordinadoras es más también me ha llegado nuevamente que este 5 de septiembre va a haber una nueva audiencia pública en Palacio seguramente te habrá llegado porque también integramos los mismos grupos de los colectivos entonces yo creo que las demandas deben ser yo creo pero ya cuando llegan solamente como bien dices a veces le dan presupuesto a una enfermedad que ya tiene presupuesto y se desatiende muchísimo si inclusive en el mismo colectivo en el mismo colectivo también hay discapacidades que están más que llevan casi todo presupuesto son más atendidas y eso siempre ha sido por ejemplo yo por ejemplo ya hace desde el 5 que hubo una reunión yo fui a una reunión en el Palacio de Gobierno cuando nos llamaron primera vez y dijeron que iba a ser la primera en Lima y después en todas las provincias pero las provincias nunca han hecho este tipo de reuniones ahorita bueno bueno acá nos escriben también por interno y por la página soy paciente con miastenia gravis trato de hacer mi vida normal y practico el boli saludos a Carmen Mamani que también nos escribe y es verdad porque también como bien lo mencionas los pacientes con miastenia han sido deportistas de alto rendimiento y obviamente pero también hay algunos casos que obviamente tienen mayor gravedad de la enfermedad y otros otros de menor pero en algunas actividades o proyectos que tienen pensado realizar ustedes como como asociación miastenia más adelante o algunas demandas que tengan pendientes para llegar este a ser escuchados Carlos bueno nosotros vamos a seguir peleando junto con los compañeros tanto de la federación y como hay un colectivo nuevo que se ha armado de otros grupos con otras asociaciones también que se llaman los pacientes que importan y estar siempre ahí luchando con nuestros derechos como sabemos en las comunidades raras tenemos que estar unidos todas las asociaciones porque una sola a veces no nos encanta después tratar de que la solución siga creciendo o no seguir haciendo los ideales por ejemplo yo tuve una reunión el día de ayer con pacientes de acá para ver si también acá formamos algo en Iquitos porque Uff Iquitos está recontra abandonado ¿Tú radicas en Iquitos? No, no yo nacido acá pero yo radico en Lima y en Salvador entonces he venido a visitar a mi familia y me dio la propuesta de que todavía acá las rampas son más rampas es totalmente complicado la accesibilidad y todavía acá todavía los medicamentos no se enteran en algunos de los hospitales y me voy llevando algunas cosas pues que voy a poner allá para ver que podemos apoyar y después bueno pensamos hacer un pequeño censo de personas con miastecnia a nivel a nivel de la asociación y prepararnos para seguir luchando en lo que es la difusión pues ¿no? por ahora estamos haciendo una descentralización de las reuniones nos estamos reuniendo en los parques regionales estuvimos en en el Cinchiroca en el Huaca de Villa Salvador y ahora que voy estuvimos en Guadal en Guadal también necesitamos ¿no? lo tenemos donde sea por más que sean dos o tres o tres que nos encontremos ¿no? y bueno pues terminando el sueño pues habiendo cumplido con todo ¿no? con todo lo que les pudo ¿no? y poder que la gente pueda recibir sus medicamentos Sí y te felicitamos por el gran trabajo que vienes realizando eres un gran activista tanto de tu asociación Miastenia como presidente y también con el tema de las enfermedades raras muchas gracias Carlos por tu tiempo algún mensaje final tienen redes sociales para que las personas que nos que nos están escuchando a través de redes de comunicación regional la red que comunica Ayuna al Perú y Cablemas Canal 796 puedan seguir en sus redes sociales y un mensaje final Bueno el mensaje les doy a todos que nosotros tenemos un problema siempre que es que somos una enfermedad y una enfermedad una discapacidad mejor es invisible y ya pues se ha dado cuenta si yo me pago ahorita empiezo a comer unos pasos y me da tres que tengo miastenia y ese problema es un que tenemos no solamente la miastenia hay algunas enfermedades raras también que se parecen ya pero en el caso de miastenia nosotros tenemos problemas en los micros tenemos problemas en el en el carne y zapatillas que no nos quieren dar hay mucha gente que no nos cree que tenemos una enfermedad y si hay médicos que no nos creen gente que no nos cree nuestros familiares no nos creen lo que les creemos es que por favor sepan que la miastenia existe si alguien te dice en un lugar te pide o no te quiere dar el asiento pregúntale que tiene y te dice miastenia no le vayas a jugar no le digas no que no es emoción párate que no tienes nada porque a varios compañeros nos han hecho eso nos han hecho parar nos han hecho ir parados en el servicio público entonces por favor siempre eso cuando nos mojemos nuestro carnet no es un carnet falso como nos dicen a veces también queremos decirles también que por favor a las personas que dan el carnet y nos evalúan por favor que no nos vamos a curar que no con terapia no nos vamos a curar que no nos vamos a curar que nuestra mía tiene una discapacidad crónica hablaste hablaste del carnet a ustedes como esta enfermedad rara le dan el carnet celeste o el amarillo le corresponde el amarillo depende del médico depende del médico o sea ese criterio si es una persona buena gente que sabe le va a firmar y le va a decir si es una persona que se quiere alucinar en este momento que sabe y que es lo máximo pero ya te fregó pues ya te ha quitado un derecho del transporte gratuito si te va a mandar te va a decir bueno ya por ayudarle te va a mandar celeste y te va a ayudar hay otros hay otros que te dicen sabes que ya no te puedo hacer más ven dentro de seis meses para haberte curado y podemos ver si te damos o no algún bueno ahí vemos que no hay médicos especialistas en el tema en el Perú como también lo mencionaste que algunos para diagnosticar tienen que mandar a laboratorios fuera del país bueno Carlos a tus redes sociales para ah bueno las redes sociales estamos en todos lados estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram estamos en en todas nuestras redes como miasteña perú miasteña perú no miasteña grande pero miasteña perú y salimos en todo eso tenemos nuestra página que es tres de nobles miasteña perú punto org no y nos encuentran en todos lados ok Carlos un placer tenerte en el programa muchos éxitos y igual estamos en permanente comunicación y hasta la próxima oportunidad si gracias a los dos gracias por sintonizar Depor Sin Límites dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo para deportivo here we go here we go here we go here we go